Muchas veces funciona mucho el romper lo convencional, intentar adaptar el libro, el texto, a un objeto que sea completamente diferente al que existe. Aquí os traigo tres ejemplos. Voy a levantar para verlos. No creo que aquí los van a ver. Esta es una editorial de cartón que hace todos los libros que publican de autores. Las cubiertas son de cartones. Esto es una editorial que nació en Argentina con los niños de la calle que recogían los cartones. Y entonces lo que hicieron fue que para que los niños tuvieran un beneficio, hacían las cubiertas. Entonces los escritores famosos argentinos les daban los textos y los niños hacían las cubiertas. Con lo cual cada libro es completamente diferente. No hay ninguno igual. Y todo el beneficio de los libros van para los niños. Entonces este es un formato que rompe lo convencional. Y esto, pues el hecho de que sea en cartón, pues ya la gente cuando llega a las librerías y se encuentra un libro en cartón, pues ya le llama la atención por encima del resto. Con lo cual lo cogen. Que ese es el primer éxito. Que la gente coja tu libro en la librería. Y el segundo que lo compre. Y el tercero que lo lee. Pero hay que ir paso a paso. Entonces el primero es que lo cojan. Entonces a veces si rompes el formato habitual. Aquí os voy a enseñar otro. Mira, aquí os dejo otro ejemplo. Este es un editorial. ¿Se ve ahí, Valentina? Vale. Este es un editorial que es de Barcelona. Y que lo hace un señor solo. Se llama Zeferino. Y él tiene estas cajitas. Y dentro... Estos son tres libros. En realidad aquí hay tres libros. ¿Cedillos, no? Sí. Y cada cajita contiene tres libros. ¡Joder! Aquí están los libros. Súper pequeñitos. ¡Joder! Hay que leerlos casi con lupa. Pues no sé por qué yo, pero eso me da que no me leo. Entonces, bueno. Pues es otro formato completamente rompedor. Que la gente, pues eso. Cuando llega a la librería, pues lo coge y lo compra. Es otra forma de hacerlo llegar. ¿Cuáles son los cuentos que están vendiendo ahora de Disney? Y aquí, bueno. Este es otro que, por ejemplo, pues también entremezcla los textos. Los entremezcla con objetos pegados dentro del libro. Entonces, no hay solo libros. Sino que también, según vas leyendo y si te habla de fuego, pues te añade... Es muy bonito. Sí, son muy bonitos. Y aquí al final tiene un librito pequeñito también acompañándonos. Estos son tres ejemplos, como cualquier otro. Hay muchísimos, ¿no? Pero un poco os quería enseñar para que vierais también que al final no hace falta que cuando hagáis un libro tenga que ser un libro como se entiende como tal. Sino que también, según lo que escribáis y según como sea vuestro texto, lo podéis vestir de alguna manera especial y hacerlo llamativo. Porque entonces, cuando llega a la librería, pues tenéis más probabilidades que la gente lo coja. Bueno, que puede ser una portada, pero no tiene por qué mostrar lo que es la historia, sino un simple objeto. Claro, un objeto. Hay muchos objetos. Yo he tenido en la librería incluso libros que van en zapatillas y en lata. Entonces, bueno, son revistas de arte. Son gente que rompe un poco completamente el formato habitual, pero que de alguna manera consiguen también llegar al lector. No tiene por qué ser así. Cada uno lo puede hacer a su manera, ¿no? Pero es otra manera y que me parece también como muy interesante que la tengáis presente para vuestros próximos libros también, por si acaso sirve de ayuda. No sé si tenéis preguntas. Otra cosa quería preguntarte. Eso que has dicho, por ejemplo, que si escribimos algún cuento y eso que nos damos a conocer para poder vender libros y eso, ¿cómo lo tenemos que hacer? Porque salir por la calle y decir, mire, yo he escrito un cuento, si me lo quieren comprar, esto y lo otro, parece que salgamos a vender, a hacer propaganda. Lo primero que hay que hacer es pensar, saber cuál es tu público y hacer una presentación del libro. Eso es lo primero. Intentar que saber también, una vez está localizado cuál es el público al que puede interesarle, en tu caso, que son cuentos para niños, pues intentarlo hacerlo, que lo tengan las bibliotecas y que la tengan las bibliotecas de las escuelas, de alguna manera, que ese libro llegue a sus lectores. Entonces, pero cada caso hay que tratarlo como hay un trabajo que es el que normalmente hace el editor, que es el que coge ese libro, sabiendo un poco cómo darle ese recorrido para hacerlo llegar al lector. No es tanto un trabajo propio vuestro, de los autores, de los escritores, en realidad es un trabajo más el que hace el editor. El problema está cuando es una autoedición, porque la autoedición convierte al autor en editor y en hacer ambas cosas. Y eso es el doble de trabajo y es muy difícil, muy difícil para todo el mundo. Entonces, no hay una solución ni una opción así como para todo el mundo igual, sino que hay que tratar cada caso individualmente. Entonces, por eso digo que, ¿cómo hacer eso? Pues eso ya requeriría de elaborar una estrategia muy clara y decir, vamos a pensar, vamos a trabajar. ¡Gracias!